Buenas noches, mi nombre es Angela Moreno y en este momento voy a hacer la digitación de los acordes que corresponden a esta unidad, que serían sol mayor, reséptima, sol mayor, sol mayor, reséptima, sol mayor. La otra secuencia es re mayor, la séptima, re mayor, re mayor, la séptima, re mayor. La tercera es sol mayor, re mayor, la séptima, re mayor, sol mayor, re mayor, la séptima, re mayor. Gracias. 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 Gracias.